¡Vamos ya! 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 Si es verdad, me dijeron que te estás casando, no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Sí, cuéntame, tu despedida para mí fue dura, ¿será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así? Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, que eso no me gusta, que eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, que eso no me gusta, que eso no me gusta. Es que yo sin ti, no cuento más, por eso vengo a decirte lo que siento, que estoy sufriendo en esta soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, te sigo insistiendo para pedir perdón, lo único que importa es tener un corazón. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, que eso no me gusta, que eso no me gusta, que eso no me gusta.